Andotel.com presenta el nuevo Samsung Omnia i900. El Samsung Omnia i900 es el primer teléfono con cámara de 5 megapíxeles y Windows Mobile del mercado. Diríamos que ha dejado al iPhone y al HTC Diamond obsoletos. Desde el momento en que uno lo tiene en sus manos se da cuenta de que está ante un teléfono de última generación, por su innovadora interfaz táctil y su amplia conectividad, sus funciones multimedia y su joystick óptico de última generación. Las especificaciones más importantes que posee son Cuatribanda GSM 3G, sistema operativo Windows Mobile 6.1 profesional, con un procesador Marvel de 624 MHz de velocidad, un CPU PXA 312 y 128 MB de RAM. Pantea táctil de 3,2 pulgadas y 65.000 colores con una resolución de 240 x 400 píxeles. Cámara de 5 megapíxeles con autofocus, reconocimiento de caras, detección de sonrisas y geotagging. Existen dos versiones de 8 y 16 GB de memoria y ambas ofrecen la opción de expansión de memoria mediante tarjeta microSD de hasta 16 GB más. GPS incorporado con A-GPS. Conexión Wi-Fi, Bluetooth estéreo A2DP y mediante USB. Radio FM con RDS. Joystick óptico con funciones de mouse virtual. Acelerómetro incluido con autorotación de pantalla. Salida de televisión. Batería de larga duración de iones de litio de 1440 mAh que permite un tiempo en stand-by de más de 500 horas y de 5 horas y 50 minutos en conversación. Posee una estructura sólida y un excepcional acabado que lo hace uno de los terminales más elegantes del mercado. Respuesta rápida y performance que además te avisa mediante vibración de que has recibido la orden correctamente. Soporte para películas DIP-X, excepcional calidad de audio, manos libres incorporado con auriculares estándar de 3,5 milímetros y fácil manejo con una mano usando el lápiz suministrado junto con el teléfono. Para más información y pedidos visita nuestra web www.andhotel.com DIP-X, excepcional calidad de audio.